Yo tengo en la ferranía, una finca viendo engrada De este mar, de este mar, de este mar, de la brada Ya me tratan de ser un día, y ya por qué esta vida al día Seguida como el arado, y en terreno preparado Señores, yo vivo, y así de feliz yo vivo Y así de feliz yo vivo, mejor que un avinerado Y así de feliz yo vivo, y así de feliz yo vivo Mejor que un avinerado Un brazo de tabonudo, yo tengo para alumbrarme Para mí, sin calcularme, para mí, sin calcularme También tengo el rostro, si yo no conozco el mundo De esta vida condicionado, y pues tan alto ya me ha dado Esta brisa, se está y dura Y yo vivo allá en la altura, y yo vivo allá en la altura Mejor que un avinerado Y yo vivo allá en la altura, y yo vivo allá en la altura Mejor que un avinerado Por eso fue tu amor Que yo aquí monocoleña Y como mi casa es pequeña Como mi casa es pequeña No tengo televisión Y en mi estrella habitación Yo lo vivo colaborado Y si escucho en este pago Señores, a la paloma Y yo vivo allá en la loma Y yo vivo allá en la loma Mejor que un avinerado Si yo vivo allá en la loma Y yo vivo allá en la loma Mejor que un avinerado En mi casa de madera Y a mi esposo y compañero me brinda cierto cuidado Y qué importa si ya acabamos el petróleo de la colina Si yo vivo en la colina, si yo vivo en la colina mejor que una tisera Si yo vivo en la colina, si yo vivo en la colina mejor que una tisera Si yo vivo en la colina